No, etcétera. Sobre Formosa. Resulta que fueron a Formosa y mostraron, supuestamente, una realidad. ¿Qué pasó? Después un periodista de Formosa, Krivinsky, fue y estuvo en el mismo lugar. Y mostró la realidad. Y mostró, claro, todo lo que le faltaba a aquel informe. Ocurre que cuando lo quería mostrar públicamente en Formosa, le censuraron el canal directamente del programa, no sale más. El cable le censuró. Sí, parecido también nos pasa, le cuento, si usted, por ejemplo, vive en San Martín de los Andes, este programa no lo puede ver. Esto me lo contó. No le hable, entonces, al Pedro. No, pero capaz lo ves por internet. Ah, ya entiendo, ya entiendo. No, igual ya se dan cuenta, no lo pueden ver, porque el cable determina que a las 10 de la noche, a las 9, transmite no sé qué. Bueno, va a la leche. ¿Qué va a hacer? No es el único lugar que pasa, pero bueno. Ocurrió que Cablevisión en Formosa dijo, este programa no sale más. Listo. Entonces fue censurado. Eso se llama censura en cualquier lugar del planeta. Acá también. Y no pudieron ver los formoseños, espero que ahora sí puedan, qué es lo que se mostró, en realidad, de aquel supuesto informe verdadero que se mostró en la semana y lo que verdaderamente es. Esta noche vas a ver lo que pasa en Formosa. Ahora, vos fijate cómo nos recibió un periodista muy cercano al gobierno. Yo esto que vas a ver ahora lo vi 20 minutos antes de tomar el avión. Hay periodistas que te dicen, fuck you, y mandame tu fuck you a nuestro Facebook. Primero, eso es violencia simbólica, gestual, el fuck you. Segundo, está utilizando el idioma de los colonizadores, de los dos países que nos quieren colonizar. Estados Unidos e Inglaterra. Fuck you, en inglés. Nada que ver ese periodista con nosotros, que nosotros te decíamos, mandarnos un mensaje diciendo viva la patria. Bueno, este es el boludo perfecto. Realmente creo que si uno exprime una gota de pelotudo en el vacío, esa gota de pelotudo en el vacío absoluto es este idiota que se llama Krivitsky. A mí lo que me parece es que lo que no hay que hacer es insultar a la gente. Este es el boludo perfecto. Es este idiota que se llama Krivitsky. El chico Kicillof, en realidad no es tan chico, ¿no? Parece chico, tiene 41, así es un boludo grande. ¿Quiénes son los de 6, 7, 8? Mirá, un pobre viejo acabado como varones. ¿Desde cuándo hablo de Máximo? Desde que dijo que iba a hacer política. Este es un chico que tiene 36 años y nunca trabajó. Un chico, ya es un boludo grande. ¿Por qué Boudou niega conocerlo a Van der Roole? Porque evidentemente Van der Roole era el testaferro de Boudou. Sinceramente hay que ser boludo para llevar a vivir al testaferro a tu casa. Los chicos tienen el maestro en cambio de Sarmiento, tienen que sacar el testaferro y ponerle este pelotudo. ¿Cómo se llama? Ferreira Luis Carlos. Lo que no hay que hacer es insultar a la gente. Boludo, pelotudo, idiota, pelotudo, boludo. Pobre viejo acabado, boludo grande, boludo, pelotudo. Incuban odio y convocan a la agresión. En Formosa levantaron la primera estatua de Néstor Kirchner. Y hace poco inauguraron una del gobernador. Que desgraciadamente no murió. Que desgraciadamente no murió. Un informe que hizo el programa de Jorge Lanata en Canal 3 y luego fue reproducido en la señal de noticias TN y también en el noticiero Telenoche a propósito del estado de la comunidad com en la provincia de Formosa. Desde hace 10 años venimos escuchando el Telenoche el constante maltrato y la humillación que sufren las comunidades aborígenes en nuestra provincia de Formosa. Después de todos estos años nada cambió. Síguense a ser escuchados. Acorralados el eterno reclamo Cuomo. A sólo 15 kilómetros de Formosa capital está ubicado el barrio Tova Namcom. Namcom. Viajamos hasta allí para conocer detalles de otra denuncia sobre atropellos a los pueblos originarios. Estas lonas en medio de chatarra abandonada no es otra cosa más que un baño. A partir de ahí un periodista local llamado Alejandro Krivisky hizo un contrainforme. ¿Es así como viven los Cuom? ¿Es así como viven todos los Cuom? Vamos a mostrarte ahora lo que Telenoche no te mostró. Llegué a barrio Namcom, estoy en la posición en que estaba el móvil de TN, las imágenes que tomaba TN, las imágenes que tomaba TN. ¿Qué podría haber hecho el camarógrafo de TN? Podría haber hecho esto, este movimiento que hago yo, girar hacia mi derecha y encontrarme con un centro de salud de última generación, totalmente equipado, listo a ser entregado, un centro de salud que viene a reemplazar al actual centro de salud que brinda todo tipo de servicio al barrio Namcom. Pero TN no lo hizo. Él pudo haber girado también a mano izquierda para abarcar toda la realidad. Y vemos las casas, las viviendas, donde viven realmente los originarios de Namcom. Los originarios de Namcom tienen viviendas con su baño. Estas lonas en medio de chatarra abandonada no es otra cosa más que un baño. ¿Por qué mi cámara sí puede hacer esto y reflejar las dos realidades? Si ellos son el periodismo independiente. Ellos dicen ser los que cuentan la verdad. La idea de Telenoche es mostrar lo que pasa, mostrar la verdad. La verdad es abarcando toda la realidad. Porque hay mucho para ver y muchas cosas positivas. Clarín miente. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ya no hay lugar en tu pequeña mente. Cada paso que das, aunque vas para atrás. Ya no podrás esconderte. No paras, no paras de explicar. Sos tan inteligente. No te pienso escuchar. Vos no sos mi papá. Naciste para perderte. Choto, todos saben que sos choto. No sos mejor que yo. Yo no soy tuyo. Yo ya no me importa más. El canal 11 de Formosa denunció que la empresa Cablevisión sacó a este canal precisamente de su grilla de programación por haber realizado un informe. Puesto al aire un informe que tiene que ver con los noticieros de Canal 13. Yo mostré como Clarín mentía y eso me contó la censura. Está en juego la libertad de prensa, está en juego la libertad de expresión. Todos los temas de actualidad, como siempre, con todas las voces, ¿no? ¿Por qué crees que tenés que apoyar a Clarín de la Nación? Porque creo que la prensa libre está en problemas. Por la libertad de expresión. Muchas gracias. Yo mostré como Clarín mentía y eso me contó la censura. Desgraciadamente, cuando la sociedad no tiene otra posibilidad más que escuchar una sola voz, eso lo único que hace es transmitir lo que en realidad le conviene al interesado, nada más ni nada menos que eso. Un tema y una demanda que existe, que tiene que ver con los pueblos originarios, de la provincia de Formosa, de la comunidad con... Vos veías, anteriormente, te mostramos lo que podía haber hecho el camarógrafo de TN si fuese honesto. O sea, mostrar el conflicto, que nadie lo niega, pero mostrar el resto de la realidad. Porque no podemos decir que la realidad QOM, el mundo QOM que abarca 40.000 personas en Formosa, es la que mostraban en esa imagen. Y este es el recorrido que hizo un móvil de TN. Este cartel, que dice Nuevo Centro de Salud Barrio Namcom, lo habrán visto en el informe, ellos apenas sacaron el cartel. 15 kilómetros de Formosa Capital, está ubicado el barrio Tova Namcom. Namcom. Pero no sacaron semejante edificio nuevo, a punto de estrenar, es el Centro de Salud de Namcom. Está funcionando uno, con todas las complejidades, pero este no ha mostrado. Eso es una parte. Pero acá vemos que hay un informe que fue incompleto. El informe fue sesgado, manipulado. Existe una especie de escenografía montada, donde vos vas a encontrar tanques de agua, casitas amarillas, bien hechas. Primero que esas casas no son lo que parecen, porque tienen solamente dos habitaciones, no tienen baño, no tienen luz eléctrica, no tienen cocina. Pantalla partida. Mientras él hablaba de que unas casitas amarillas, no mostraban las casitas amarillas, mostraban ranchos. No mostraban las casitas amarillas, mostraban ranchos. Partían la pantalla, ensuciaba acá, ranchos que todavía los hay. Y gracias a Dios, venimos construyendo casas y suplantando los ranchos por viviendas dignas. Vemos acá, otra vez, la clásica operación de prensa, donde se muestra una parte de la verdad. O sea, nosotros nos vamos acá a ponernos a hablar o a declamar sobre las necesidades de las comunidades. Porque básicamente no lo sabemos, porque vivimos en la capital federal y muchas veces tenemos una mirada sesgada de todo lo que ocurre en el interior del país, o de muchas cosas que ocurren en el interior del país. Las comunidades aborígenes no es la provincia de Formosa. Después de todos estos años nada cambió. Siguen sin ser escuchados. Es fácil hablarlo desde acá de Buenos Aires, pero nuestros aborígenes ahora, nuestros indígenas, nuestro pueblo, llegan a la universidad, manejan notebook, viajan por el mundo, han llegado a tener cargos políticos. Senadora, muchas gracias. Bueno, no pude hablar mal. Siguen sin ser escuchados. Lo que hay que hacer, si vos decidís ir a poner una cámara, ir a mostrar qué es lo que pasa en una ciudad con una comunidad, lo menos que podés hacer es mostrar toda la realidad. Veamos cuál es la otra parte de la realidad que Telenoche no te cuenta. Vamos a ver si es cierto que los com no tienen agua. Sale agua todo el día. No tienen agua. En algunos casos van camiones y reparten agua. Tomamos. Mira. Linda agua. Eso es lo que siempre necesitamos. Hay luz. Sí, hay luz. No tienen baño. No tienen luz eléctrica. A ver si hay luz en Amcom, cuál es aquella, esta. Hay luz en Amcom. Eso es lo que vende el grupo Clarín. ¿Por qué Clarín no quiere mostrar la verdad? ¿Por qué la producción de Telenoche y la producción de la nata eligió omitir esa parte que sería como el vaso medio lleno? Porque la nata opera, miente y todo lo que hace lo hace con uso al objetivo que es emerir al gobierno nacional. A él no le importan los com. Repetir, repetir. Es Goebbels puro. Repetir una mentira hasta que se torna verdad. Esta es la situación de los com. Acorralados, el eterno reclamo com. ¿Cómo viven los com en Formosa? Que es un tema que sigue siendo muy conflictivo. Una comunidad amenazada y postergada. Una realidad muy triste y más que empobrecida. Repetir una mentira hasta que se torna verdad. ¿Y la gente por qué crees que de todas maneras en buen porcentaje, por qué estará tan del lado de TN, de Clarín? ¿Serán, serán...? Víctor Hugo, existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe y que uno no puede negar. Se llamaría discurso dominante, que existe y que uno no puede negar. Eso es lo que vende el grupo Clarín. Eso es lo que provoca el grupo Clarín a nivel nacional. Choto, todos saben que sos choto. No sos mejor que yo, yo no soy tuyo, yo ya no me importa más. Es una versión horrible en español, horrible. Que decía, no seas choto, choto, choto. Y dijimos, no, no, pasemos facio y dejemos de joder. Tratamos de poner lo mismo, pero bien. Choto, todos saben que sos choto. Me prendes y apagas, si venís o si vas, ya no me importa más. Choto, choto, choto. Choto, choto, choto. Choto, choto. Bueno, evidentemente, hay intereses que están muy claros, ¿no? Uno es no mostrar todo, ¿no? Y cuando uno ve todo, bueno, tampoco queda muy claro porque, por ejemplo, esa casa está vacía. Bueno, sería bueno saber exactamente qué pasa allí. Es cierto que no hay que criminalizar lo que los COM están pidiendo, ¿sí? Porque hay hace años, desde noviembre del 2010, que fueron atacados por la gobernación. No, no por la gobernación, me he dicho algo malo. Por civiles que quieren, criollos que quieren ocupar esas tierras. Y bueno, justamente por eso ahí está la justicia. De hecho, el CELS hizo un informe muy interesante sobre la situación que se está viendo en Formosa. Informe que no ha sido publicado casi en ningún lado y que invito a buscar. Pero, Fito, ¿usted cómo ve esta situación, no? Donde se muestra algo, pero no es toda la verdad. Y cuando se muestra la verdad, se censura. A ver, me parece que lo que dijiste del CELS, habría que investigar eso. Porque esa gente es seria, digamos. Sí, sí. Cuando se pasan este tipo de informaciones tan delicadas, cuando no están hechas con profundidad, digamos, uno como... a esta gente sí que la conozco más, la que está en los medios hablando de política. Lo que ves en general es que hay una lucha de intereses muy claras. Entonces, muchas veces se pierde... no muchas veces, te diría en el gran porcentaje de los casos. Se pierde el punto de vista esencial, que es qué pasa con esa gente, de verdad. En vez de intentar tomarla, coaptarla para un interés político, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que es muy clara la situación en Argentina. Se ven claramente dos grupos de poder. Uno escondido atrás de un aparato mediático muy importante. Y el otro es un gobierno. Y claro, y el otro es un gobierno elegido democráticamente. Entonces, a mí la sensación que me da es que se gane en el... que la oposición intente ganarse el pan trabajando, presentando proyectos, y acabar con esta pantomima absurda que aparte no les dio resultado.